A veces en las noches me apacas alegrías Me visita tu rostro salido de la bruma Y te pareces tanto a todo lo perdido Como a todas te siento distinta cual ninguna Me invade la nostalgia de saberte distante Que mis manos recorren tu cuerpo de paloma Y siento unos deseos a veces delirantes De tus labios de rosa con sabor a las bobas Tú eres mi deseo esperado sublime Te pareces a un beso cuando muere la tarde Que llega cada instante a todos mis sentidos Que me quema cual braza se ve jante a tu carne Adivina mi piel ya de fríos inviernos A la tuya quemante como un loco verano De quedarme en tu cuerpo quemarme en ese infierno Que no me importaría si muriese mañana Conozco tus suspiros de tus manos caricias En mi alcoba presiento tus pechos desafiantes Que llegan en las noches flotando entre la brisa Y los bebo sediento cual si fuera un infante Tú eres mi deseo esperado sublime Que pareces a un beso cuando muere la tarde Que llega cada instante a todos mis sentidos Que me quema cual braza semejante a tu carne Tod 중 un hijo en mi El agrocuucto Te selecciona Dios Toda mi tierra Toda mi tierra Lo peces Toda mi la tierra Toda mi tierra Gracias por ver el video.